Bueno banda, estamos aquí otra vez en un nuevo gameplay del Friday Night Fancy. El día de hoy, el día de hoy, vamos a jugar el mod del, ¿cómo se llama? Del capó, del capi, del alcapón este, del que se bailan las maquinitas estas de esta cosa, ¿cómo se llama? Del Daldance Rebellion, esa vaina, esa vaina. Así que paso a jugarle en el stream mod, no sé si se puede porque la madre es... Ah, ok, ahora sí se puede, ya no está bloqueado, genial. Ahora sí, nos vamos a ir. A ver, banda, nos fuimos, ahí, ahí empieza, ahí empieza. Si está con upscroll, qué asco. Veamos. Sí, qué bonito, sí, te quiero mucho, capi, te quiero mucho, ahora sí. Ahora sí, así es como me gustan los mods, hermano. Yeah, 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 ajá, ajá, yeah. La corice de mierda, pero bueno. Espera, la F1 está fallando, no, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Yeah, yeah. Ay, pero qué pasa, loco, si yo le ando dando, cuéntame la tecla. A su madre, a su madre, no, no, espérate, espérate, ya está muy hardcore ahí. ¿Por qué no encuentras teclas hoy? Teclea, teclea, concha de tu madre. Está muy lenta con la canción, obvio, sí, sí, claro, como está lenta, entonces no puedo, no, sí, no. Muy fácil, muy fácil, no. Pero sí le ando dando hoy, pero cuéntalas. No, ya, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Es que no me les da, o sea, no las da, no las da, no las cuenta las hijas. ¡Ah! Ay, ay, se trabó el PC, se trabó el PC, bando, bando, bando. Se trabó, ah, ya, 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 ya se destrabó, bueno, segunda faz. ¡Ay, ay, ay, ay! Le dijo, le dijo gato. ¡Ay, no, increíble! ¡Ay, ay, 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 no! ¡Ay, que no importa! ¡Ay, no, que valido! ¡No, ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me acabé de dar cuenta de que Skinny va empezando ya atrás. Pero bueno, no pasa nada. Yeah, yeah. Uy, uy, uy. ¡Ah, un clásico, viejo! Yeah, yeah. Espera, espera, eso era un sonido de la bogus. No, anda, no. No, anda, no. No, anda, increíble. No, anda, no. No, anda, sí. Yo, 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 yo. Técita. 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 No, que buen mod, la re puta madre. No, ya, no, obra de arte, obra maestra, sí señor, sí señor, uy, uy, se me volvió otra hora el PC, no, anda, no, increíble, no, a ver, uy, 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 ya nos ha destrado. Ay, 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 se puso serio, se puso serio, ay, 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 pues sí, me está partiendo la madre, si se dan cuenta, como, como momento de combo, ay, ay, que está bromeando, ay no, increíble. U, 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 le voy a mostrarla, muéstrale, muéstrale, muéstrale. U, 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 ya, g, 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 g. Este no, este sí no sé cuál es. U, 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 u Gracias por ver el video. 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 Vamos, dale, dale, capo, dale. Uy, uy, la quiere impresionar. Ay, eso es como un 2.3 ya. Dale. Uy, 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 uy. Ok, nos pusimos serios, ahora sí. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡Para andar viendo! ¡La puta madre! ¡Ah! Eso ya... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién es? ¿Quién es más? ¡No! No, pues me hago, ¿verdad? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. GG Se le apagó No, banda Bueno, entonces Aquí acabamos el Gameplay del día de hoy Del Friday Night Aunque Aunque Deberíamos jugar el Game & Watch ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos allá Vamos allá Sí, una canción más No, no, no No está mal No está mal Una canción al año No hace daño A pesar de que ya me haya pasado Cuatro de seguidas Oh No está mal No está mal No está mal No está mal Sistir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.